El quédate en casa por la pandemia hizo que se dispararan los casos de violencia doméstica en la zona sur y por ende las atenciones en el Instituto Nacional de las Mujeres. Así lo confirmaron en la institución donde precisan que en el caso de las atenciones por este tema, en la región brunca incrementaron en un 239%. Sí tuvimos un incremento en estos momentos. Hace una semana hicimos un corte de todos los procesos que tenemos en unidad, pero en el de violencia estamos en un 239% más de lo que en otros años se había atendido. Sí ha incrementado muchísimo los casos de violencia que tenemos en la región a raíz de la pandemia, a raíz de las mujeres 24 horas en sus casas, en sus hogares, muchas veces incluso con sus parejas agresoras que probablemente una de las razones por las que incrementa la violencia pues tiene que ver también con la ansiedad y el estrés de estar a veces sin empleo, no tener las posibilidades de salir a buscarlo. Y al estar ahí y además con sus hijos pues las mujeres tampoco pueden salir a buscar ayuda como en otras ocasiones u otros años lo han logrado hacer y eso ha aumentado muchísimo, por lo menos en nuestra región hemos aumentado muchísimo la atención de casos que nos han solicitado apoyo ya sea directamente en nuestras oficinas. El tema destaca ya que este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por lo que se están organizando una serie de actividades, entre ellas un perifoneo en los cantones de Buenos Aires, Golfito y Corredores. Todo Buenos Aires centro con todos los barrios que podamos encontrar por ahí, además de territorio indígena, Terraba y Boruca. Ahí vamos a tener, son seis horas contratadas para perifoneo y otras seis horas que se contrataron para lo que es Golfito y Corredores. Entonces, Golfito, todo lo que es Golfito Centro, La Mona, que fue donde también se presentó un feminicidio hace algunos años, todo lo que es Huaycará y posteriormente pasamos a zona de Corredores, que es Distrito Central Corredor y posteriormente la zona fronteriza Paso Canoa, San Jorge, San Martín. Esa es la parte de perifoneo que es un enlace nacional, la idea es que todas las unidades regionales vamos a tener perifoneo y esos son los cantones que se han escogido. Asimismo, se realizará a las 10 de la mañana un foro donde se trabaja por teams con mujeres emprendedoras y empresarias. Que han estado de una u otra forma cercanas a nuestra unidad, entonces ellas también a su vez han invitado a otras personas a participar y la temática es el tema de la ley contra la violencia y también la nueva ley contra el acoso callejero. También hubo otras charlas. Ya realizamos dos charlas a grupos específicos del área de Corredores, uno de Laurel y otro de La Cuesta, Corredores, dos charlas específicas sobre la ley contra la violencia y las herramientas para hacer efectivo el derecho a una vida libre de violencia. Esas ya se realizaron y luego pues sí, lo que tenemos es el poder compartir todos los mensajes y todo lo que se ha estado trabajando desde el área central y ya hemos estado compartiendo todos los materiales. Este es el mensaje del INAMU para esta fecha. Nuestro mensaje este año es alcemos la voz contra el machismo, no nos quedemos calladas, ni una mujer menos víctima de violencia. Alcemos la voz, alzamos la voz las mujeres, alzamos la voz las niñas, alzamos la voz hombres, alcemos la voz todos para decir basta ya. Ese es el lema, ese es nuestro llamado, alcemos la voz.